Ya, bueno Y el otro era el teorema del binomio Que nos decía que A más B elevado a N Se creía como la sumatoria De K igual 0, ¿no es cierto? Hasta N N sobre K Por A elevado a N menos K Entonces necesitamos hacer combinatoria y posterior Por B elevado a K Pero en realidad lo que nos interesa Es esta Es la expresión que hay acá Que era el término K décimo más U ¿Cómo se llama? Términos K décimo más U Entonces la pique Saquen una foto de eso Porque eso es lo que vamos a ocupar para nosotros en el ejercicio La foto lo copia Pero rápida Se agarra No, pero con mi seco no veo nada Mejor lo copio Tiene cara más El Luciano, profesor Ya Problemas Marginal y yo no me Oh, profe, ¿esto debía ser mi hijo? Pero no lo es, ¿verdad? No. Tengo una hija que estudia acá, kinesiología, en los 21 años. ¿Cómo, Luciano, es menor? Tiene que crecer. La verdad, no es un problema. Ah, no. ¿El Luciano es mi hijo? Ahí está, uno de sus cinco hijos. Ay, hijo. ¿Qué? ¿Cómo, Luciano, es mi hijo? Hijo. Estamos compartiendo con ustedes las fotos de esa en nuestro grupo de Aro. ¿También está, profe? Sí, pues sí. ¿Qué grupo? ¿El ministrado? ¿No? ¿El grupo de profesor? ¿Usted la ministra? No, no. De Aro. ¿La de Aro? Sí, por qué está. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, la de Aro. Pero si se la envió, o sea, no sé todo. No, no la tengo. Ahí está. Pero sí, si es con el profe. Ahí está. No, yo lo tengo. No, yo lo tengo. No, yo lo tengo. ¿Sí? No, no lo tengo. ¿Qué es lo que es una aplicación muy similar a WhatsApp? ¿En serio? Sí, ahí está. A ver, hay que encargarlo de eso. Sí. Yo no lo tengo. ¿Por qué es esto? No, no, no. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer del grupo? Claro. Ya. No, no lo dije ningún. Veamos el ejercicio. Dice, determine en N. Entonces, yo le enseñé recién a calcular combinatores con, ¿cosa? Con el... ¿Combinatorio y factoriátrico? Con el... Con el... Con la calculadora. Sí. Pero si vemos, acá no me va a servir. No. Sí. No va a servir la calculadora. ¿Por qué? Porque la calculadora no le puedo ingresar variables. Muchas gracias. Entonces, acá sí es necesario saber cómo es la calculadora. ¿Cómo se definió el combinatorio? Entonces, acuérdense que N sobre K se define como N factorial partido por la diferencia que es N menos K factorial por K factorial. Esa es mi definición que yo tenía en la primera parte. Esa es la fórmula de combinatorio. De combinatorio. Sí, lo que tenemos combinatorio. Entonces, miren, ¿qué sería N sobre N menos 1? Ay, sostén. ¿Pero lo hizo cuando...? Sería N... N, muy bien. ¿Sí? Porque se acuerda que N sobre 1... ¿Cierto? Y N sobre N menos 1, que eran las propiedades, valía N. Sí. Ahora, si yo hago los arroyos de combinatoria, también voy a llegar a eso. O sea, N menos 1, N. Y acá, N menos 2... N sobre 0, N menos 0. No. No. Vamos a decir que dentro de las propiedades, dijimos que N sobre 1 y N sobre la anterior siempre vale N. ¿Se acuerdan? Que igual dijimos que N sobre 0 es igual a N sobre N, y eso vale 1. Y en general que N sobre N, perdón, N sobre K, era lo mismo decir N sobre N menos K. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Entonces, en este caso. Y N menos 2 sobre N menos 3, ¿cuánto sería? N menos 2. N menos 2, porque normalmente estamos obligando el N sobre el anterior. ¿Sí? Porque está el N menos 2, el anterior de ellos, ¿cuál es? N menos 3. Entonces, iguale el número 2. Y eso igual a 10. Fíjense, si yo me conozco las propiedades, obviamente es más fácil. Si no, tengo que hacer desarrollo de combinatoria. Bueno, y ahí me queda que 2N menos 2 es igual a 10. Por lo tanto, 2N es igual a 12. ¿Y el N cuánto vale? 6. ¿Qué es lo que hago? ¿Y qué quiero colgar? N, N, N2. Sí, 1. Ahí, cuando bajó, ¿por qué? Soto N menos 2. Este estamos jugando nueve veces esta dividida. Estamos solamente jugando esta dividida. Incluso esa no. Ya, entonces nos daría 2. N menos 2, el anterior de... ¿cuánto es el anterior de N menos 2? N menos 3. N menos 3. Entonces, cuando tengo N sobre N, el anterior, ¿cuánto vale? N. O sea, el número arriba. N, que es N menos 2, sobre N menos 1, ¿sí? Vale N menos 2. Vale N menos 2. Ahí sería N menos 2. Y después, ¿cuándo bajan? N menos 1. Acá sumamos N más N. N más N. 2N. 2N menos 2, igual a 10. El 2 pasa sumando. 2N igual a 12. N dividido por 2. Y le hace. ¿Sí? ¿Está muy lineal? Entonces, estos son ejemplos de la guía. Sí. Que ustedes no se pueden desarrollar, ¿no es cierto? Alfibraicos. Entonces, en este, lo mismo que voy a hacer la reducción a lo importante de conocer propiedades, porque me permite hacer, pues, cálculo más fácil. La propiedad está en el video anterior. Lo bueno que iba a poner es la materia anotada, ¿no? ¿No hay que anotar? Sí. Vamos a... Entonces, solamente este ejercicio para resaltar lo importante que es. Algo muy similar. Por ejemplo, dice, si N más 1 sobre 2 es igual a 10. Entonces, ¿cuánto vale N más 2 sobre 5? Entonces, ahí me damos un dato acá. Que N más 1 sobre 2 es igual a 10. Con ese dato yo descubrí cuánto vale N. Bueno, una opción es darle valores a N y descubrir cuál me da 10, ¿no es cierto? Pero podría estar... Todavía era jugando ahí y a lo mejor nunca la boto. O a lo mejor la boto la bota, nadie sabe. Pero podríamos ir a la definición de N más 1 sobre 2. ¿Cómo se define N más 1 sobre 2? N más 1 por lo menos 2. Combinatoria de N más 1 sobre 2. ¿Cómo se define? Que haría N más 1. N más 1. N más 2. Factorial, ¿no es cierto? Sí. Partido por... La diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? N más 1 menos 2. N más 1. N más 1. ¿Sí? ¿Factorial? Sí. ¿Y partido por...? 2 factorial. 2 factorial y eso es igual a... 10. ¿Sí? Casi casi lo acuerdo. ¿Sí? El de arriba es factorial, ¿no es cierto? Partido por la diferencia factorial y por el denominador factorial. ¿Se acuerdan? ¿No? A sobre B, combinatoria. ¿Cómo se definía? A sobre B. Se lo mire acá. ¿Esto cómo se define? A sobre B. A factorial. A factorial. De arriba factorial. Partido por... A menos B factorial. A menos B factorial. ¿Por B factorial? Por B factorial. ¿Por B factorial? Por B fácil. Pero esto es una definición. O sea, A... A sobre B. ¿Puede que se confunda un poco, por ejemplo, con el anterior, que igual arriba decía N menos 2 por...? Pero abajo es la anterior. Pero el de abajo es la anterior. Sí, abajo es el número. Y cuando es negativo, ¿por qué es la anterior? Sí, cuando le quito 1. Cuando hay 1 menos, es la anterior. N más 1 sobre 2. Ah, voy a la definición. El de arriba factorial. A factorial. Sí. ¿Qué es? A factorial. Ya. Partido por la diferencia. Resto estos 2. N más 1 menos 2. 1 menos 2 son menos 1. ¿Sí? Entonces me queda N menos 1 factorial. Ya, y repito el número de ahí. Y por 2 factorial. El B como el 2. ¿Sí? Bien. No puedo usar calculadora, lamentablemente, ¿no es cierto? Pero sí puedo desarrollar este, este factorial. ¿Cómo desarrollo eso? N más 1 por... ¿Cuánto es la anterior de N más 1? 2. N más 2. N más 0. No, la anterior. Le voy quitando 1. Siempre lo voy quitando 1. N más 0. N. 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 Le voy quitando 1. N menos 1. N menos 1. N menos 1. N menos 1. Ya está ahí factorial. Porque está abajo. N menos 1 factorial, ¿no es cierto? Y 2 factorial, ¿cuánto vale? 2. 2. 2 por 1. 2. Eso igual a 10. 10. Simplifico. El 2 incluso puede ser neutral, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces me queda N más 1 por N partido por 2 igual a 10. ¿Sí? 12, 1 más 1. Repito, voy a multiplicar por 2 acá y voy a multiplicar acá. N por N. N. N cuadrado. Y 1 por N. 1 N. N igual a 20, ¿cierto? Sí. Multipliqué por 2. Sí. Multipliqué por 2. ¿Sí? ¿Qué te ha encontrado una cuadrática? ¿Y el se ha bajado en la nueva constitución? Sí, bueno, vamos a multiplicar a los 2. ¿1 por 10, 20? Y el se ha multiplicado por el otro. Se simplifica. Entonces esto como es cuadrática te va a igualar a 0. N cuadrado más N menos 20. Igual a 0, ¿no? ¿Sí? Pero el 2 por el 2, el 2 está dividiendo. Cuando yo multiplico acá por 2, ¿qué pasa con 2 arriba y un 2 abajo? ¿Qué pasa con el 2? Se simplifica. Se simplifica, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Porque el 3 va a multiplicar por los 2. Entonces se multiplica en estos 2 y va a desaparecer. ¿Y no hay que hacer? N más 1 por N. Más por N. Igual, ¿y 2 por 10 son? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? En este caso puedo usar la fórmula cuadrática o puedo factorizar? En este caso yo tendría que buscar dos números que multiplicado me den 20 y sumado me den 1. ¿Sí? ¿Sí? N, N. Más. Como hay uno con más y uno con menos, ¿cierto? Porque la multiplicación tendría que ser negativa. El 5 y el 4. 5 por 4 son 20. ¿Sí? Entonces sería más 5 y menos 4 porque al sumarlo me da 1, ¿cierto? Y eso es igual a 0. Por lo tanto, N es igual a 4. ¿No es cierto? O N es igual a menos 5. Tengo dos opciones entonces, ¿no? No. Es solamente la oposición. Porque tienen que ser números enteros positivos o 0. Así que tienen una única oposición. El N vale 4. Entonces, como encontré, N vale 4. Fíjense. Y a mí me voy a calcular, N más 2 sobre 5, ¿no? Sí. ¿Sí? Eso me están viendo. Entonces, calcule eso. Ah, pero el N vale 4. 4 más 2. 4 más 2, ¿cuántos son? 6. 6 sobre 5. ¿Cuánto es 6 sobre 5? 6 factorial. 6 factorial partido por la diferencia. 1 factorial, ¿no es cierto? Y por 5 factorial. Pero como es 6 sobre la anterior, ¿cuánto vale eso? Menos 1. 6. ¿Se acuerdan? Así la anterior. Sí. Ahora, si no me sé la propiedad, ¿qué me van a hacer? Hacer lo siguiente. Ah, es decir, 6 factorial, ¿cómo estábamos hablando ahí? 1, 6 menos 5, u 1 factorial, por 5 factorial. ¿Sí? Entonces, 6 por 5 se simplifica y me diría 6. ¿Sí? Bueno, voy a ir a negativo. Profe, si fuera 7 sobre 6, sería 7. 7. ¿Siempre va a ser así? Sí, siempre es un número de la anterior. O 7 sobre 1 también es 7. Ah. Ya. Sobre 1 sobre el número anterior va a ser el número de la anterior. Sí, por favor. ¿Me da un minuto? Ah, no voy a hacer. ¿Qué? ¿Pregunte? No, no le dije más. Pregunte. Pregunta. No, que era... Pregunte. Que no sabía dónde había sacado el 6 partido 5, pero como salió que n varía 4... Sí, pues, n vale 4. Como n vale 4, eso es... No, no vale 4, que eso es 4. Ah, ya está. Entonces... Ya, no sé... Si bien me da de forma simbólica Tengo que saber propiedades de Comunicación Ahora con el calculador ¿Con cuál es esto? ¿Con un chip? ¿Con un chip y NCR? Ojo Que acá hay problemas con cuadráticas Desde el estado donde usted Le puede estar especular Cuadráticas ¿Nodavía tenían que resolver eso? Este es cuadradito Pero ahorita es importante que yo sepa las propiedades Porque con las propiedades me salto alto cálculo ¿Si? Esa es la buena de las propiedades Bueno si no se las propiedades hago el cálculo no Pero obviamente eso me va a dificultar ¿Ya? 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 Un problema anticonrolado Que encuentre el término independiente del desarrollo de ese binomio ¿Si? Nosotros sabemos Que el término K más 1 Del binomio A más B elevado a N Se puede escribir como N sobre K Por A elevado a N menos K Por B elevado a K De el desarrollo De A más B elevado a N De A elevado a N De A elevado a N ¿Ita más 1? Gracias. 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 Ya. Este es el binomio que está ahí. ¿Cuál sería el A que identifica? Este A más B elevado a N. ¿Cuánto sería el valor de A? 3 raíz de X. 3 raíz de X, ¿no es cierto? ¿Sí? Este sería el A. ¿El B cuál sería? 1 por 1 en medio de un X. 1 por artículo de X, o sea, A más B elevado a N. ¿Y el N cuánto sería? 12. 12. 12. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. El A, el B y el N. Vamos a tener atención y después tomen mi punto. Viene el ángulo de copiar y... Tiene sentido. ¿Ya? Bien. Tenemos eso que está ahí. Eh... Entonces, si yo desarrollo el término K más 1, el término general de eso, ¿qué va a hacer? A. Dice, N sobre K. 3 raíz de X. 12. 12. Sobre K. Sí. Le elevado a 12. Por el A. 3 raíz de X. 3 raíz de X. Elevado a 12 menos K. A 12 menos K. N menos K. Por B. 1 por 1 partido de X. Elevado a K. Elevado a K. Elevado a K. Elevado a K. ¿Sí? Desarrollo un poquito acá. Bueno, acá me va a quedar 12 sobre K. Esto lo voy a desarrollar. ¿Ya? Bueno, y acá puedo poder probar las potencias. Esto lo mismo es decir que el 3 está elevado a esto. 3 elevado a 12 menos K. Por. El X. La raíz de X. Se puede escribir como X elevado a un medio. ¿Cierto? ¿Sí? Como X elevado a un medio. ¿Sí? Y si lo multiplico por esto. Me va a quedar X elevado a 12 menos K. Partido por 2. ¿Cierto? Elevado a un medio. Por. 1 elevado a K. Dividido por. X elevado a K. Dividido por. Profe, debería explicar esa partecita que hice con el 12. Porque me nota que está un poquito complejo. ¿Cuál? La de la X con el 1 medio. 12. Partido por 2. ¿Se lo puede anotar? Si lo puedes anotar, no. Perfecto. Lo registro. Voy anotarlo acá. Por favor. De hecho, voy a agregar el color a esto. Cuando dijimos acá que el A Valía 3 raíz de X Y lo que también se puede escribir como 3 Por X la aumenta Entonces como potencia Entonces cuando yo dije N sobre K 12 sobre K Por el A Y el A cuándo es 3 3X elevado a un medio ¿No es cierto? Elevado a N menos K Elevado a N menos K Por B elevado a K ¿No es cierto? Pero cuando yo tengo Potencias O sea si yo tengo A por B elevado a N Es lo mismo decir que A elevado a N Por B elevado a N ¿No es cierto? ¿Sí? O sea que yo tengo 3 por X elevado a un medio A por B elevado a un número Es nada más que el 3 elevado a ese número Por X elevado a un medio Elevado a ese número ¿Sí? Pero cuando el potencia es potencia Se multiplica Entonces me queda 3 elevado a 12 menos K Por X elevado a un medio Por X elevado a un medio Multiplico por 12 menos K Por 2 al mismo ¿Y un medio de todo? ¿Y un medio de todo? ¿Por eso? ¿Por qué ahí está un medio? Un medio Esto es X elevado a un medio Por 12 menos K Y acá cuando la división Se multiplica lo mismo La misma propiedad de allá Entonces es 1 elevado a K Partido por el denominador Elevado a K ¿Por qué lo separamos? Porque acá no tenemos cuenta Que este tiene base X Y este base X Y se están dividiendo Iguales a cuando se están dividiendo Gracias por los ponentes ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué pasa con qué? Los ponentes Cuando son iguales Se restan los ponentes ¿Sabes? ¿Sí? Entonces esto me queda 12 sobre K Por 3 elevado a 12 menos K Iguales base ¿Sí? Se restan los ponentes Fíjense que acá Un medio por 12 ¿Cuánto es? No Un medio por 12 12 partido en 2 son 6 Son 6 Menos Un medio por K K mayor ¿No es cierto? Y Acá como estos están dividiendo Se restan ¿No es cierto? Dijimos Entonces hay que restarle K ¿Sí? Ahora 1 elevado a K ¿Cuánto vale? 1 elevado a cualquier número ¿Cuánto vale? 1 ¿Sí? Así que no lo va a dar Entonces el medio por 12 ¿Ese le da 6? 6 Y después un medio por menos K Me da menos K medio ¿Cierto? Bueno y ahí hacemos una suma 2 dividido 12 ¿No más? 2 dividido 12 6 6 ¿Sí? Y después K dividido por 2 K medio por 2 K medio Entonces esto me va a quedar 12 sobre K Por 3 elevado a 12 menos K Por 3 elevado a 12 menos K Por X elevado a 6 Bueno y K medio menos K ¿Se van a sumar ahí? 2K Por menos K Menos K Menos K Menos K Menos 3 ¿Sí? ¿Y ese es el término general? Mínimo... ¿Viene con un medio? 1 1 K 3 Y ahí está De forma resumida El término principal ¿Puedo ir para el otro lado? ¿Está bien? Entonces siempre van a tener que hacer Ese proceso Yo sé cómo se tiene el término K más 1 Identificar el A El B Y el N ¿Ya? A, B y N Reemplazarlo En nuestra formulita Acá del término K más 1 Hacer operaciones Operaciones de potencia Operaciones de potencia Y siempre y final ¿Ya? Sí Es 6 Ya Sí Sama Sama Interactiva Estamos buscando el término que no tenga X Entonces, de todos estos términos Yo le voy dando valores acá De forma que no tenga X Si yo no quiero que aparezca la X acá ¿Qué debería buscar en sí? No, no quiero que aparezca Todos los términos son de esta forma Pero yo no quiero que aparezca la X ¿Vos le doy la palabra? Nada Le doy un valor a X ¿No se puede? No, pues si el X Multiplico por X No, pues tengo que recordar que acá Ese exponente para que no aparezca la X Tiene que ser igual a 0 Porque con todo número elevado a 0 vale 1 Entonces, si eso vale 0 Desaparece la X Y queda solamente un número ¿Sí? ¿Eso es que se vuelve a la 0? Eso es igual a la 0 Entonces hay que encontrar el valor de K Y ahí vamos a encontrar el valor de K ¿No es cierto? Entonces va a ser 6 6 menos 3 medio de K Igual a 0 Es una ecuación lineal El valor de K Entonces acá me queda que 6 es igual a 3K medio ¿No es cierto? El 2 pasa multiplicando El 3 dividiendo Entonces me queda 6 por 2 partido por 3 es igual a K Por lo tanto el K ¿Cuánto vale? Si simplifico acá 6 por 2 es 12 dividido por 3 es igual a 4 Mejor simplificarlo ¿Cierto? 6 dividido por 3 son 2 Y 2 por 2 son 4 4 Ojo, si el K me fuera Si él fuera 3 medio Si fuera negativo No existe valor de K El K vale 4 ¿Sí? Entonces Ya hay muchos términos Entonces yo sé que T De 4 más 1 Aquí va a ser igual Igual para acá Queda lo que se rara acá en el restante Entonces el K vale 4 Entonces va a quedar 12 sobre 4 12 sobre 4 Por 3 elevado a 12 menos K era O sea, 12 menos 4 Por X elevado a 0 ¿Cierto? Es 1 Entonces esto me haría 12 sobre 4 Por 3 elevado a 8 Y por 1 Y ahí encuentro el K Independiente de X Elevado a 8 porque yo he restado a 4 es 12 Sí Entonces K vale 4 Y 3 elevado a 8 son 6.569 Bueno, y ahí puedes sacar Luego la calculadora de su valor La combinatoria Y el 3 elevado a 8.569 Perfei puso T K más 1 El K es 4 Porque tenemos el 4 El 4 más 1 sería 5 ¿Cierto? ¿Cierto? Pero el 5 no lo pone ella Que queda así como referencia ¿Pero eso podría reforzar a la página? ¿Pero eso podría reforzar a la página? ¿Pero eso podría reforzar a la página anterior? Gracias. Gracias.